Llegó el momento del Rincón Infantil, una aventura que no puedes perderte. Ven conmigo y juntos encontraremos a Jesús, nuestro amigo especial. No importa donde estés, ven al Rincón Infantil, la matutina para menores en el aire. Muy buenos días mis príncipes y princesas de Jesús, es súper fantástico iniciar otra nueva semana con todos ustedes de nuevos desafíos y nuevas experiencias de la mano de nuestro amigo Jesús, junto a él tendremos éxito asegurado. Que tengan una feliz semana de toneladas de bendiciones, les saluda su amiga linda. Y ahora vamos a saltar con nuestro amigo Jesús en una nueva aventura de la Biblia. ¿Listos? ¡Comencemos! Para hoy 2 de abril, el versículo se encuentra en Efesios 5, 17. Si tienen a mano su Biblia, lo pueden buscar y lo leen junto conmigo. Dice así, no actúen tontamente, procuren entender cuál es la voluntad del Señor. Y la historia se titula, ¿Qué tontería? ¿Quién no ha hecho alguna tontería alguna vez? Todos hemos hecho sonceras. Me estoy acordando, por ejemplo, de una que hizo mi amiga Angélica cuando teníamos 7 años. Estábamos las dos jugando un día con un estuche de colonia y jabón de Barbie que su mamá le había regalado por su cumpleaños. Ella destapó la colonia, que por cierto, olía de maravilla. Y entonces, para mi sorpresa, se bebió la mitad del frasco como si fuera agua. En serio, no estoy bromeando. Ahí mismo, delante de mí, Angélica, se bebió medio frasco de perfume. ¿Qué te parece? Dirías que hacer eso fue una tontería. Ya lo creo que fue una bobería. Un rato después, cuando el alcohol de la colonia había hecho efecto en el cuerpo de mi amiga de 7 años, Angélica comenzó a decirme, Estoy mareada, todo me da vueltas, mejor no juguemos más y vete a dormir. Le dije, que para entonces estaba totalmente asustada y no sabía qué hacer ni qué decir. Cada vez que recuerdo esa tontería tan grande que cometió Angélica, doy gracias a Dios porque no le haya pasado nada malo, porque bien pudo haberlo ocurrido. Esta experiencia siempre hace que me pregunte cuán tontas le parecerán a Jesús algunas de las cosas que hacemos. Tal vez nosotros no nos parezcan tontas porque no tenemos más conocimiento del que tenemos, igual que Angélica. ¿Quién no sabía más de lo que sabía a los 7 años? Pero Jesús, que es tan sabio y tan superior a nosotros, estoy segura de que nos mira desde el cielo y piensa, Pobrecita Patricia, qué tontería estás haciendo y ni siquiera se da cuenta. ¿Cómo podemos darnos cuenta de si algo es una tontería o no? La primera respuesta es pidiéndole a Jesús que nos dé sabiduría. Él es el que sabe, por lo tanto, hemos de pedirle a Él que sabe de verdad. Podemos hacer igual que Salomón que le pidió. Señor, dame discernimiento para distinguir entre el bien y el mal. Al Señor le agradó que Salomón hubiese hecho esta petición y se la concedió. Creo que a Jesús también le agradará mucho que le pidas lo mismo. ¿Qué te parece si en este momento le pedimos que nos dé sabiduría para que no hagamos tonterías? Querido Jesús, gracias por este lindo día que nos das. Te pedimos que nos dé sabiduría en cada decisión que tomemos, que seamos prudentes en lo que hagamos y siempre obedientes a Ti. Amén. Qué lindo saber que Jesús siempre escucha nuestras oraciones. Y en nuestro rincón de saluditos, feliz cumpleaños a la princesita Casey Merari que hoy cumple 10 años. Ella nos escucha desde Tesopaco, Sonora, México. La queremos mucho de parte de su papi, mami, hermano y abuelitos. Y enviamos saluditos a Bella y a Bianca que cada día puedan aprender más sobre el amor de Jesús. Yo me despido de ti, amiguito y amiguita. Abrazo totote de oso. Y nos vemos mañana para escuchar otra bonita historia. Gracias por permitirnos ingresar a tu hogar, tu auto, oficina o trabajo. Volveremos pronto para seguir conociendo más bendiciones para tu vida. Esta fue una presentación de Canaan 7 Day Adventist Church y Their Ministries. Hasta la próxima.